La inseguridad, hay un miedo, hay miedo y hay desesperanza que alguien pueda con esto y yo creo que no hay uno que pueda con esto, es todos juntos los que podemos y hay que trabajar sobre eso. Si vuelve el gobierno del Frente Amplio, ¿retoma en el punto donde dejó o hubo algún avance en este gobierno para tomar unos puntitos más adelante? Y mirá, yo lo que creo que este gobierno nos prometió que íbamos a andar de cartera, que podíamos sacar la reja, eso no pasó, entonces tenemos un baño de realidad que no era tan fácil como lo planteaban, nosotros avanzamos en la tecnología, hay que avanzar más y a su vez hay que empezar a trabajar como política de Estado.